La gente está libre, recién esto se ha escuchado Mala vida, mala vida 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 Sin duda estaré pagando algún año que yo quise Sin duda estaré pagando algún año que yo quise Dice que en esta vida todo lo que se hace se paga Todo, todo se paga, Javier Amor con amor Se paga Traición con traición Se paga En la ley de la vida Así es Y todavía por tu mejor amigo ¿Cuántas veces yo te he dicho? ¿Cuántas veces? Yo a ti solita te quiero Escucha ingrata ¿Cuántas veces yo te he dicho? Oye Mari Salud Yo a ti solita te quiero Una sola vida tengo Que por ti yo ha de perderla La mujer es una fuerte Una sola vida tengo Que por ti yo ha de perderla La cervecita a 30 lo quitas la masa Quisiera tener cuchillo Quisiera tener revolta Para quitarme la vida Y olvidarte para siempre Quisiera tener cuchillo Quisiera tener cuchillo Quisiera tener revolta Quisiera tener revolta Para quitarme la vida Y olvidarte para siempre Vamos a estar Chupa rápido ¡Uno rachate! Pasa la lata, no pasa la que va ¡Crabio! Pasa lata ¡Una rachate! ¡Una rachate! ¡Una rachate! ¡Vamos ahora! ¡Y tú la cara! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido dejaste, a tu marido dejaste la música Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido dejaste, a tu marido dejaste Para Chino Mamung, para la querida Mamung, para la fuerte Para Lys, ¿sabes ya Lys? ¡Y te sido, y te sido! ¡Para acá, para allá! ¡Así, así, así! ¡Qué bonito mueve la cintura! ¡Qué bonito mueve la cagará! Según mi bella y yo, esta noche vamos a mi cuartecito ¡Qué bonito mueve la cintura! ¡Qué bonito mueve la cintura! Según mi bella y yo, esta noche vamos a la cama Seguramente, seguramente son los jovenquitos ¡Javier Ramona, si no hace un mar, buena onda! ¡Va acá, vayá! ¡Va acá, vayá! ¡Va acá, vayá! ¡Va acá, vayá! ¡Muéve la cintura! ¡Muéve la cintura! ¡Muéve la cintura! ¡Muéve la cadera! ¡Salud! Tú eres como el limón, pita, te conmuelo aquí ¿Crees que te ha hecho un rostro para volvarte a ti? Tú eres como el limón, pita, te conmuelo aquí ¿Crees que te ha hecho un rostro para volvarte a ti? ¡Muéve la cintura! ¡Va acá, vayá! Biledapucha ¡Los Все de Jaraguaca dónde está!? Barrio Casacanta ¡ Cabo a salud! La parte de barrio banYY ¡Va acá, vayá! ¡Vacá! Biledapasota ¡Muéve la cadera! ¡¡Sachacete! ¡Va arriba! La GAD de yaoli, la GAD de yaoli Sigue bailando, sigue gozando Porque mañana vas a llorar Por orgullosa, por bandidosa De tus carismas me borré Sigue bailando, sigue gozando Porque mañana vas a llorar Por orgullosa, por bandidosa De tus carismas me borré Juega, Vinde Esa bailecita es Vinde, Javi Mira cómo baila Vinde Juega, 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 Vinde